Cuba Información Estamos aquí en Bruselas, en la cumbre de los pueblos y tenemos con nosotros a Tony Ávila, uno de los trovadores cubanos que se ha hecho famoso, entre otras cosas, por las enzerronas que le han preparado por ahí fuera Una le prepararon en Miami Queríamos preguntarte, compañero, ¿qué significa para ti esta cumbre? Bueno, yo primeramente quiero agradecer al Estado cubano y a todo el momento solidario con Cuba por la oportunidad que me da de estar en esta cumbre Realmente creo que la canción de la trova históricamente ha estado donde están los pueblos ha nacido justamente de los pueblos y la oportunidad, esta que me dan a mí, creo que un poco representa también a mi generación de trovadores también, de algún modo y poder alzar la voz junto a Cuba, junto a Venezuela, junto al mundo desde esta tribuna que es la cumbre ya de los pueblos y la cumbre también de jefe de Estado en el marco de esta cumbre, la CELAC y la Unión Europea Creo que es una oportunidad única que se nos da y que espero que lo que vine a hacer se entronice de la mejor manera en el discurso que se está defendiendo hoy en día en favor de Cuba, en favor de Venezuela, en favor de la solidaridad, en favor de la humanidad Creo que ese es el significado fundamental que tiene para mí, poder estar acompañando a todos los que han protagonizado durante años y lo hacen y lo harán con su vida incluso en defensa de la solidaridad ¿Cuál crees tú, como trovador, que ha sido el aporte vuestro de los trovadores cubanos que han impartido solidaridad por el mundo al movimiento de solidaridad y a la Cuba revolucionaria? Yo creo que la droga ha sido como la banda sonora de la revolución cubana y a la vez también un poco más allá de las fronteras de Cuba, de América y también un poco más allá de las fronteras de América, también del mundo Creo que hay dos nombres imprescindibles de la droga cubana que son, que hay que mencionar siempre que son Pablo, Villanes y Silvio Rodríguez cantautores que en su momento hicieron las canciones que el momento demandaba canciones además que creo que lo fundamental es que fueron canciones sinceras, canciones honestas canciones que realmente nacieron no de una coyuntura histórica nada más sino también de la esencia de las convicciones y del pensamiento de ambos cantautores de ahí en adelante, no es que la droga anterior no haya sido una droga comprometida la droga siempre en Cuba desde el siglo XIX independientemente de que prevaleció la canción de amor siempre hubo trovadores comprometidos con la causa cubana en los gobiernos, sobre todo en la neocolonia al llegar Pablo y Silvio dan este giro y levantan como un muro una canción distinta una canción que se cuestiona la sociedad en que vive se cuestiona el mundo en que vive, que se pregunta cosas, que busca respuestas y yo vengo de excelencia, vengo de ahí, vengo de ese tipo de canción soy un cantautor que hace dentro de lo que hago, hago un poco también de la música tradicional cubana o el son o la huaracha, hago la canción de pensamiento un poco la canción filosófica, también la canción de amor pero sobre todo la canción comprometida la droga sin compromiso no tiene sentido y eso es lo que nos hace diferentes creo de otros cantautores a los trovadores que no intentamos usar metáforas o recursos literarios por pura literatura por llenar un espacio vacío en un ajo en blanco, sino más bien porque esa canción no se quede plasmada sino que llegue a la gente, que se comunique que diga, espero hacer lo mismo que hoy con esas canciones, con mis canciones que vengo a cantar esta tarde aquí en este foro y la droga creo que ha sido eso el papel ha estado hoy que ha sido coprotagonista no ha estado relegada nunca a un segundo plano nunca ha estado a la sombra de hecho ha arrojado luz también sobre la revolución, sobre la ideología sobre el mensaje que Cuba ha querido dar y en la solidaridad ha sido una herramienta fundamental la canción cubana hoy por hoy, digamos y hace años que lo es han sido canciones la de la droga específicamente canciones imprescindibles para la voz de América para la voz del mundo y bueno, estamos también para seguir ese camino ¿Cómo ves tú el momento que se está viviendo ahora en Cuba con las expectativas que se han abierto a través de la apertura de relaciones entre el imperio y la Cuba revolucionaria? en mi opinión creo que Cuba hoy por hoy debe ser más inteligente que nunca hoy es cuando menos nos debe entusiasmar el entusiasmo es cuando con más mesura cuando con más frialdad y más tranquilidad Cuba debe analizar cada paso por pequeño que sea el paso que va a dar Cuba debe pensarlo más que nunca es muy bueno que este acercamiento después de toda una historia de diferendo histórico de hostilidad hacia Cuba de bloqueo de agresiones diversas incluso más allá de las fronteras de ambos países si no había una agresión que se internacionalizó se hizo casi mundial prácticamente de muchos países que no tuvieron el gobierno digamos que no tuvieron el coraje de decir no me da la gana de ser una herramienta de la política de Estados Unidos a Cuba y se plegaron a esa política pero bueno cada cual sabe lo que hace yo creo que el momento para Cuba es esencial es un momento grande un momento importante que es cuando más unido debe estar el pueblo cubano cuando más lucidez debe tener el gobierno de Cuba en las elecciones que vaya a tomar creo que Cuba no debe negociar nada no se debe negociar nada que tenga que ver con los principios nuestros con las convicciones la sangre que se derramó no se derramó por gusto hay sangre de todos los cubanos prácticamente derramada en suelo cubano y en suelo mundial definiendo causas justas Cuba no tiene por qué hoy regalar nada que no que vaya en contra de lo que se ha defendido creo que si Estados Unidos está en condiciones de dialogar con Cuba en condiciones de igualdad en condiciones de reciprocidad en condiciones en las que ambos países puedan seguir por los caminos que van ambos países Cuba pueda seguir el camino que ha elegido y por el que va y por el que irá todo está bien siempre y cuando no haya que exigencias que demanden de Cuba cambios que no tienen por qué ser objeto o partícipe de un documento o de un o de un lo que sea creo que ahí está la esencia de todo ojalá que el momento que se está viviendo vaya por el camino que está yendo hasta ahora por ese camino de entendimiento por ese camino de comprensión de aceptación y asimilación de que somos dos países con diferentes maneras de ver la forma de gobernar la forma en que queremos vivir y eso es como los vecinos vivo como es a la gana hay que respetar como vivo yo siempre cuando no moleste como vive el vecino y si vamos un poco a la historia el respeto al derecho ajeno es la paz eso lo dijo Benito Juárez hace un montón de años así que hay cosas que hay herencia historia que nos da la medida de que no estamos asistiendo a a es nuevo por el momento en que está la cosa pero no es nada nuevo algo que se esperaba o que algún día quizás podía suceder que se ha dado en otros casos en otros países que han estado en bronca histórica durante años y algún día se ha concertado una paz justa y en condiciones de igualdad para ambas naciones que no tiene por qué ser diferente a este momento histórico ahora creo que Obama ha dado un paso vital en su presidencia en su administración y para Estados Unidos como país también no solamente por lo que hizo él sino que hay una fuerza interna en ese país no solamente de empresarios sino de toda la solidaridad histórica con Cuba desde los Estados Unidos y ese levantamiento social de conciencia creciente que hay en los Estados Unidos cada vez empuja más y con mayor fuerza así que que todo apunta a que sea que podemos comprendernos y que Cuba pueda entonces seguir adelante con el proyecto que tiene sin renunciar a la esencia del proyecto que ha defendido Cuba con sangre cubana de la sensibilidad de un músico revolucionario que ha esparcido por el mundo la canción comprometida ¿crees que un mundo más justo es posible? si yo no creyera en eso no creo que no hiciera canciones hubiera sido plomero apañica pintero me hubiera dedicado a otra cosa también yo no vengo a ver mi formación de la música es empírica pero yo vengo de haber estudiado una carrera que me hizo por supuesto entrar en el mundo del pensamiento que fue filosofía e historia que fue lo que estudié realmente era profesor no estoy en el aula ejerciendo el magisterio pero lo sigo ejerciendo desde la guitarra de algún modo también desde la canción soy un trovador de los que incluso desde Cuba critica también la sociedad cubana la realidad cubana desde las canciones que escribo es una trova a la que hago digamos que un poco responde o de algún modo se preguntó también cuestiones muy específicas de mi país también y lo hago desde mi país justamente que es lo que creo que es lo que más valor le da a lo que a lo que estamos haciendo a lo que hago yo específicamente por eso creo que un mundo mejor es posible si no fuera por eso no estuviéramos aquí no existiera Cuba información como un medio alternativo que también comprendió que a Cuba le hace falta quizás una manera de jugar también a Cuba es esta y es fundamental que exista como toda la gente que en el mundo se ha levantado para decir que sí que el mundo tiene que cambiar que no puede seguir por el rumbo que va por el camino que va porque sería como ir al colapso inevitable creo que estamos a tiempo todavía de salvarnos pero depende de que se siga levantando la voz de los pueblos de los hombres en el mundo y que eso sea un hecho real algún día de verdad de que sea mientras sigamos viendo la injusticia que hay y se siga quedando gente así en esta posición que es muy cómoda creo que nos queda tiempo todavía lo que pasa es que no se puede perder la esperanza ni dejar de hacerlo en cada espacio que uno entienda y sea oportuno para decirle a los demás que hace falta cambiar el mundo por un mundo mejor yo te quería preguntar ¿cómo ves tú la irrupción de nuestro pequeño medio y qué importancia crees que puede tener nuestra actividad como pequeño medio alternativo que es este portal de Cuba Información? Mira que en un mundo como este donde los medios de difusión masiva están en manos de gente que ha pretendido históricamente desinformar sobre Cuba que exista Cuba Información es como ver un túnel y ver al final del túnel una luz nos dicen bueno hay luz al final del túnel que bueno creo que es un acto más que todo de valentía por parte de ustedes que tengan esta posibilidad de con los recursos con lo que dispongan con la voluntad y con el amor que lo hacen que encaren a esos medios y muestren al mundo a Europa a la humanidad que hay una Cuba que no conocen una Cuba que desconocen una Cuba de la cual no están ni siquiera ni remotamente informados en muchos de los casos que se puedan enterar a través de ustedes del lente de ustedes de sus preguntas de sus micrófonos de cómo es Cuba de cómo es Cuba verdad y creo que eso es fundamental ya lo comentábamos antes de la entrevista de lo importante que es para Cuba y como ha sido reconocido este medio por embajadores cubanos como ha sido reconocido este medio por el mismo gobierno cubano por el valor que tiene por ser una trinchera que está en la punta de la lanza diciendo cuando los medios desinforman este medio por algún lado va tratando de desenmascarar toda esa desinformación que sobre Cuba hay y prevalece en el mundo así que yo en lo personal les estoy muy agradecido desconocía la existencia de Cuba de información por falta también de información pero ya que tengo la información de que existen ustedes bueno bienvenido sea y realmente enhorabuena por lo que hacen felicidades y de verdad muchas gracias por el valor que tienen haciendo esto